Rap obscuro, más que el punto negro de tu culo Como rino golpeo duro, rompo muros No pienses que no carguro en escribir Yo ni me apuro, soy puro, lo juro Floss, pa' que saltes como canguro De mi boca lo escurro como pintura de un alate Seguro que voy a seguir prendiendo el churro Y para la clase sucia usted se aburro Mire, de ti yo me la curo, más que cuando ando crudo Cuando el beat en el aire capturo Me pego como espermenóbulo Aquí tú no eres obstáculo Desaparecen como mis escrúpulos Al tomar el beat con estos tentáculos Cargo el micro como báculo Para pegarte ridículo Vamos a quebrar tu título Comienzas tú a rapear y aquí cerramos el círculo Si solo son discípulos, mis émulos Este péndulo, cuelga, hacia atrás y hacia adelante Movimiento exotizante, ese hip hop es un diamante Soy el más sucio y traje el rap más elegante En mis cobardes, el culo les tarde Rivales no tenemos y si los hubiera Solo dime cuáles, hago rituales Invoco al chamuco sobre estas instrumentales Morder, morder, asesino hardcore Quiero morir baleado como Tupaco Pro A mí solo me daña el alcohol Pero no lo suelto como Peyton Manning Que el pinche balón Ponle stop, estos son insultos contra todos Te van a dar en la madre Si se te sale el mencionarme apodo Rezo para que un pendejo de tus fans Con tu mismo cuchillo te mate La clase hace frases, más paletas Que tu yeltsin pirata de básquet Mi grupo juega hockey con tu cabeza Después de que mis versos te destacen Este pedo está que arde Eres el hijo del hip hop imbécil Porque me cogí a tu puta madre No puedes con mi crew, tengo listo su ataúd Para sus letras muertas no vuela ni con Red Bull Su grupo busca players, yo atacar como un pitbull No tengo para viajar, con la mota me voy de tour Caes, hijos de puta, ya no caben aquí Cada golpe de esta base la dio Mohamed Ali No rapeo cada fin, como lo hace Sarlequin Mi click en hojas de Jotos, nunca salimos del ring Aquí entre humo y alcohol, todo sale mejor No estamos como tú, buscando fama mamador Entre drogas y alcohol, todo sale mejor Hacemos que vibren pulvas cuando la clase es tenón Llegamos a joderte homies, seremos tu espanto Cada vez sueno más heavy, tengo los picos de Krator Sonamos más insanos, ustedes son juegos asnos Los consumo como hierba de mi pipa, pinches fiascos Aunque escriba sin ganas, unas líneas los aplasto Sus métricas piratas solo me provocan asco Mi semen contra todos, clase sucia, el holocausto ¡Vamos! Gracias por ver el video.